Te explico mi reacción, o sea, la verdad que yo me vino el forro, o sea, me pareció muy cobarde de parte de llevar a ese terreno de cuestionar la hombría de una persona, fue haberme equivocado, si me equivocado me pediré la discurta del caso. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Muchas gracias, y muchas gracias por la espera, sobre todo. Yo quería empezar esta entrevista preguntándole que le han hackeado la cuenta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le ha contestado así a Miki Torres? Mira, Karina, es una situación que yo no sé, yo no sé si, no es hackeada, es mi cuenta, yo he escrito ese tweet. ¿Le dice Rosquete? Yo creo que hay, yo creo, es, yo creo que hay una intención malévola de olvidar el pasado en el Perú, utilizando ANNs, pero este NN viene con cola de rata, ¿no? El señor no tiene la culpa de lo que haya pasado o lo que haya hecho su padre durante la época del limorismo. Entonces, cuando yo leo un comentario como el que escribe o que dice a ti, leí el tuitio, me salió del forro la indignación de la, no voy a utilizar las palabras, de la frescura, la poca falta de vergüenza, de pretender desacreditar a un investigador cuando tiene un rabo de paja que llega de aquí a Chile. Entonces, es una indignación que yo, lamentablemente, llevo yo como llevan muchísimos atributumoristas, por todos los abusos que se cometieron durante el atributumorismo, donde participó el padre de este señor, que para descanse, fue activo, participante, y tiene muchísimo de lo que tiene, y lo tiene por él, por ese momento. A ver, lo que él dice, el día que José Domingo Pérez entra a la arena política, que lo espero con todas las ansias del mundo, ahí quiero ver si los pantalones, si tiene los pantalones suficientes para poder entablar un debate o una discusión ideológica. Me dijo a mí, ¿no? Y usted le dice, le quiere ver tu roquete, ¿no? Entonces, yo lo que digo, lo que dice Miki Torres y por qué dio estas declaraciones aquí en Informamos y Opinamos, es porque, según Villanueva, el colaborador eficaz, el testigo que se trajo abajo, a Patricia Benavides, ¿no? Entonces, él ha hablado de la utilización política, un arma política desde el Ministerio Público, ¿no? Que han hecho y han deshecho, según la boca de este colaborador, en contra de todo el mundo. Eso es lo que han querido hacerle querer a la gente. O sea, atrás de todo esto, Karina, hay una intención malévola de librarse de todos los actos de corrupción que están involucrados, el fujimorismo, el aprismo, etcétera, etcétera. Y yo no me como el cuento este de que el señor Pérez o el otro señor, como se llame... Vela, el señor Vela. El señor Vela, yo lo que veo claramente acá es una maquinaria, una tremenda maquinaria para destrozar a los investigadores, librarse ya ahora de la última corrupción, no de la corrupción del año 20, porque el único que fue a la cárcel fue unos cuantos generales y el resto, te hablo del señor Sandoval, te hablo del señor Torres, te hablo de muchos señores que estés por hablar. Hicieron fortunas a costa de todos los peruanos. Pero usted cree que este mismo señor Villanueva... Muy bien, pero yo quiero ver todo, porque este señor Villanueva puso en jaque a Patricia Benavides y él hizo prácticamente que la suspendieran, porque la Junta Nacional de Justicia la suspendió. Y se supone que Patricia Benavides era aliada del fujimorismo y ahora se voltea la tortilla, entonces no tendría sentido para usted sí. Eso es lo que nos dicen. Pero está suspendida. Yo no creo en eso. No, entonces... No, o sea, ella es... bueno, el fujimorismo habrá encontrado donde hacer un arreglo adicional, como que aparentemente lo están logrando, ¿no? O sea, están cuestionando cada vez con mayor fuerza, pidiendo la humildad de todos los actuados en los procesos contra Keiko. Entonces, estas pugnas, debemos decirlo, de banda de delincuentes, o sea, no pueden ser el motivo político del día, del mes, del año. O sea, estamos rodeados, subsumidos dentro de una degradación de la clase política, que lo único que vemos son delincuentes. Entonces, alguien comienza un comentario, por ahí hay un comentario de que lo habían prácticamente obligado a suicidarse al señor Hernán García. No, pero esa es una condición... Los que hemos tenido oportunidad de conocer al Hernán García... Es una decisión que cada uno toma, ¿no? Claro. Pero lo que hemos conocido, nunca en su vida iba a aceptar en la cárcel el señor Hernán García. Tenía una personalidad... No lo voy a defender ni nada, pero te digo que tú no lo tenías de conocerlo. No tenía que ser adivino para saber que es un evento de su naturaleza. Entonces, toda esta situación, Karina, de donde lo único que se busca es la impunidad total a delito tras delito. O sea, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos a terminar yendo? Ahora tenemos 35 partidos políticos. Ni uno ha sido capaz de hacer una sola propuesta para salir de la recesión económica en la que encontramos, en la crisis política en la que nos encontramos. Una, no hay una sola propuesta. 35 partidos políticos. Pero sí tienen tiempo para dedicarse a atacar a los fiscales. Entonces, te explico mi reacción. O sea, la verdad, te digo un armenino del forro. O sea, me pareció muy cobarde de parte de llevar a ese terreno, de cuestionar la hombría de una persona. Fue haberme equivocado. Si me equivocado, me pediré la disculpa del caso. Pero la verdad que me salió del forro. ¿Pero no le parece a usted que a todos hay que tratarlos de la misma manera? Si se suspende a Patricia Benavides por los dichos de Villanueva, entonces ya todo está ensombrecido, todo está turbio y se debería... Porque el equipo Lava Jato no son dos personas. El equipo Lava Jato no es José Domingo Pérez y no es Rafael Vela. Rafael Vela está suspendido y el equipo Lava Jato sigue en pie. Y José Domingo Pérez hace unos meses se quería ir a ser juez y no se iba a caer nada. Entonces, si hay sombras sobre estas dos personas como lo hubo con Patricia Benavides, lo lógico no es que sean suspendidos para la investigación. Bueno, yo estoy conocido contigo, si es que hay algún indicio suficiente. Y además de la investigación, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué investigación estamos hablando, por Dios? Karina, ¿nos conocemos hace cuántos años? ¿El año 2006? Estamos en el año 2024. Mire. ¿Cuándo comenzó la investigación? ¿En el año 2016, 15, 16? No hay nada. ¿Qué ha pasado en ocho años? No hay nada. Dígame usted, dígame usted. ¿Cuál es la diferencia? Así es, así es. Villarán, dígame usted, ¿el acuerdo de colaboración a usted le parece lógico? Sí, honestamente, yo ya estoy en una situación de incredulidad, Karina, absoluta. Igual que yo. Y dígame si algo se cocina dentro del Ministerio Público. ¿Es raro todo lo que pasa en el Ministerio Público o no? Todo es muy raro. Y yo creo, Karina, que la labor que cumplen ustedes es una labor fundamental para evitar que esto termine siendo una dictadura, como en mi opinión todo apunta, a una dictadura, sea de cualquier interés a donde venga, pero va a terminar siendo una dictadura. Y ya casi, casi estamos en un régimen totalmente autoritario, con un Congreso que hace lo que le hará gana. Por ejemplo, nadie ha investigado si es que el señor Soto y la mesa directiva tienen autoridad para disponer, no, disponer del presupuesto. No tienen autoridad. Eso es malversación de fondos. Los bonos que han dado a los congresistas y a esa serie de beneficios, eso es malversación de fondos. Nadie ha dicho una palabra. Entonces, hay una situación donde, obviamente, entonces le puede pedir a un solo medio como exitosa, que es el que está permanentemente luchando contra la corrupción, es decir, digamos, el medio, y el resto de medios que están yendo contra la corriente, ¿no? Es como que tú estás jalando y por otro lado tienes a todo el grupo de comercio, tienes a Weyland, a todo el mundo. Está jalando y por otro lado. Entonces, los medios también que debieran estar alineados en una lucha contra la corrupción no lo están. Yo lo que pienso es que en realidad se tiene que investigar a todo el mundo, y aquí no es que los corruptos salgan impunes, ¿no? Las investigaciones contra los corruptos, todos los presidentes y los partidos encausados tienen que seguir. Tienen que seguir, pero ya de una vez, porque se han demorado demasiado. Antes que se me pase, que Caní, que le haré un favor. Mira, yo aprovecho para pedirle disculpas directas al joven Torres. No ha sido para el ataque en el Congreso, no ha sido mi intención atacarlo a él. Ha sido una postura frente a un poquimonismo corrupto que viene de la década del 2000. Si lo ha venido de alguna manera, le pido la disculpa del caso, pero no ha sido mi intención contra él, porque él es un adenerizo a la política, es un congresista, sí, pero él no tiene, digamos, rastros que tú lo puedas involucrar en nada. O sea, él lo que está jalando es por herencia lo que viene de atrás, ¿no? Bueno, ya no le hable más de su papá, porque creo si le sigue hablando de su padre que está muerto, peor va a ser esas disculpas. No, no, dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí mejor. Muy bien. Entonces, esto ha traído cola. No solamente se habla del fujimorismo, no solamente se habla de Soto, presidente del Congreso, negoció archivar su caso de la fábrica de Trolls, y esto lo hace con Patricia Benavides, sino también se involucra a Vela con Castillo, se involucra a todo el mundo, hasta la presidenta de la República, para que la dejen ser presidenta de la República. Entonces, esto está tan viciado de que cómo se sale de esto. Mira, lamentablemente estamos viendo que todo el andamiaje que pudiera llevarnos a un cambio político, o sea, creo que todos están de acuerdo de que lo que tenemos ahora no va a cambiar, lo que tenemos ahora va a seguir siendo más de lo mismo, o para peor, o no va a haber cambio posible. Pero tampoco han hecho el esfuerzo, ni les hemos exigido hacer el esfuerzo, de hacer los cambios necesarios para que la nueva clase política a partir del año 2016, trate de enrumbar la política en el país y poder tener objetivos claros, tener un plan de obra, de trabajo, etcétera, etcétera. Cosa que no existe en este momento. No hay ningún tipo de planificación, no hay ningún tipo de propuesta, no sabemos a dónde vamos ni cómo vamos. Es una situación muy preocupante, pero tampoco podemos pedirle a los mismos señores que no tienen la voluntad de hacer ningún tipo de cambio y nos van a dejar con un congreso en el año 2016 que quizá va a ser mucho aporte actual, que es la transparencia actual. Y en el caso de Ollanto Mala, que es del tema Lava Jato, que es el proceso, este megaproceso, Lava Jato parece que este equipo está teniendo retrocesos, ¿no? Por todo lo que pasa en Brasil. Sí, Lava Jato en Brasil, definitivamente ellos resolvieron todos sus problemas, cambiaron el nombre de la compañía, están teniendo contratos multimillonarios con el gobierno brasilero, inclusive en Estados Unidos están obteniendo contratos, pretenden obtener contratos en el Perú. Ellos ya pasaron la página, o sea, ellos han pasado la página, han derruido todas las pruebas jurídicas que había y aparentemente es lo que quieren hacer acá también, para dejar de pagarlo un poco, de la propina que nos iban a dar por los daños causados. Y eso favorece a todos aquellos que están involucrados, incluida la señora Villarán, el señor Mala, todos los que están involucrados, Keiko Fujimori, etc. Sí, pues las cosas cada vez se ven más lejanas porque nuestra justicia se demora demasiado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted cree que la justicia de nosotros tiene, porque estamos hablando de un equipo especial, es decir, abocados a esto, y en otros países han avanzado más rápido? ¿Nuestros tiempos son más largos o es que también la corrupción hace lo suyo? Bueno, sin mal no recuerdo, fue durante el gobierno del año 2000, el primer gobierno de Alan García, donde se eliminan la exigencia del cumplimiento de plazos. Entonces, si tú tienes un proceso judicial, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, donde prácticamente no existen plazos, ocurre lo que estamos viviendo. O sea, ocho años y no llegas todavía a formular la acusación, o si la formulaste la acusación, imagínate todo lo que tiene que revisar el juez y lo que se ha acumulado durante ocho años de investigación. Lo que va a significar en el medio de los casos son otros cuatro, si no son otros ocho años para que el juez pueda emitir, con las limitaciones que tienen los jueces además, que no son un equipo, es un juez con un par de asistentes y punto. Entonces, si sabemos la naturaleza del problema, donde no hay exigencia de cumplimiento de plazos, y no hacemos nada para cambiarlo, es porque no queremos cambiar las cosas. Cuando yo lo planteé eso en el Congreso, me tiraron la puerta en la cara de todo el mundo, porque todos tenían de alguna manera u otra que dilatar algún proceso, aguantar algún proceso, algún interés, algún familiar, algún pariente, alguna empresa, etc. Son los propios intereses de las empresas, de las personas, que no quieren que el Poder Judicial funcione. O sea, si tú has cometido un delito, o una falta administrativa civil, o lo que sea, ¿qué hacen? Si ya están por ese proceso ocho, diez, doce, catorce, quince años. Ya cuando llega, tú ya estás muerto, ya la empresa se cerró, ya se acabó todo el problema. Ese es el nivel con el cual nos estamos manejando el leído, porque no les interesa a la gente que se resuelvan los procesos. Hizo el cambio a la oralidad, ¿no? Para reducir justo los procesos, no ha reducido nada. No ha reducido nada, lamentablemente. En algunos casos, sí, no voy a crecer tampoco. En algunos casos, penales, sí, está cumpliendo las sentencias, ocurren en quince, veinte días, cuando los inicios lo ameritan, ¿no? Pero fuera de eso, no.